Hace poco, nada más, amigos de RPP, les comentamos que... Hubo una modificación. Congresistas de diversas bancadas han presentado un proyecto de ley que modifica esta ley de organizaciones políticas sobre elecciones primarias. ¿Y qué establece? No solamente las PAS, o sea, la elección con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto, de todos los ciudadanos previamente inscritos, estén o no afiliados a una organización política. También se establece una segunda modalidad, elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto, pero de los afiliados, nada más a ese partido. Y una tercera modalidad, que es la que conocemos todos a través de los delegados, conforme lo disponga el Estatuto y Reglamento Electoral de la Organización Política. Ahora, queda a criterio del partido político elegir qué modalidad va a usar en sus elecciones primarias. Este es el proyecto que implica, obviamente, una modificación con la ley ya establecida y que añade estos otros dos métodos alternativos, diríamos así, para la elección primaria. Y que lo promueve o, digamos, lo ha movido Fuerza Popular. Claro. En concordancia con otras bancadas. Y, bueno, vamos a escuchar entonces a Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, a quien le agradecemos, por supuesto, por su participación en la rotativa del aire. ¿Cómo está, Iván? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, Iván, en primer lugar, ¿qué opinas sobre este proyecto presentado? Le doy la fecha exacta, acá lo tengo, fue el 17 de octubre, hace poco nada más, para establecer estas tres modalidades de elecciones primarias, ¿no? Con voto universal, las paso, elecciones con voto únicamente de los afiliados y también elecciones a través de delegados. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la práctica es un retroceso absoluto en las reglas que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Pero el tema de primarias, porque, ¿qué tenemos hoy? Digamos, que todavía no se ha aplicado, todavía se ha suspendido en dos ocasiones, pero ¿qué es lo que hoy está vigente? Es lo que se llaman las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las paso. Y estas primarias son básicamente el primer supuesto de los tres que se han leído. Es decir, que todos los partidos políticos, en una primera etapa, antes de las elecciones generales, todas, todas en conjunto, pues se someten a una evaluación ciudadana, hasta todos los ciudadanos votamos. ¿Y qué hacemos, no? Elegimos a una de esas opciones y, además, elegimos a los candidatos que se presentarían por cada partido a las elecciones generales. Y, además, esto es muy importante, se establece una valla, que es el 1.5% de la votación válida. Y es muy importante, porque de esa manera los partidos que no alcancen esa votación ya no podrían participar en las elecciones generales. Con esta ley, en realidad, todo eso queda como solo una posibilidad y, de hecho, lo más probable, si tenemos la experiencia reciente a la mano, es que los partidos se decidan más bien por elecciones internas, que son, en el fondo, las opciones que plantean. Es decir, elecciones solamente de afiliados o, inclusive, en el caso aún más serio, solo elecciones de delegados. Estaríamos, digamos, Iván, buenas tardes. Joana Castro te saluda. ¿Estaríamos regresando, retrocediendo en este pequeño paso que se había dado? Sin duda, sin duda. Sería un retroceso completo. De hecho, a lo que tenemos ahora. Es decir, los candidatos que se presentan no se someten a una evaluación general de la ciudadanía. Se presentan sencillamente a la evaluación de los afiliados. Hay que decir que, además, van muy pocos a votar. El total de afiliados que tiene cada partido, un porcentaje muy pequeño, alrededor, o menos del 10%, en muchas ocasiones, va a votar. Inclusive, en este proyecto se mantiene la figura de que ni siquiera hay elecciones, sino que, digamos, de afiliados, sino sencillamente elecciones de delegados. Y, por último, claro, y, por último, digamos, cosa que también es muy seria, inclusive, cuando se hablaba de elecciones de solo afiliados, se planteaba establecer al menos una valla mínima de votación del total de afiliados de un partido. Es decir, que por lo menos la mitad, pues, de los afiliados participen para que esa elección, pues, sea válida y permite al partido inscribirse. Pero con todos esos elementos, vamos a seguir teniendo los mismos problemas que tenemos hasta ahora. Iván, esto, para que la gente que nos ve y nos escucha lo entienda, ¿cierto? Sobre todo los que quizás no tengan mucho interés en la participación en la vida política del país. Pero, ¿por qué es importante este sistema de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias? Las PASO. ¿En qué contribuye justamente al desarrollo o la renovación de los partidos políticos? Y también, por supuesto, a una buena decisión que tienen que tomar los electores a la hora de votar. Sí. Las PASO, tal como están planteadas en el Perú, para empezar, están vinculadas con la eliminación del voto preferencial. Es decir, ya no se van a presentar listas de candidatos con números, donde usted tiene que elegir a uno de ellos como preferencial, sino que va a haber una lista cerrada. Pero lo importante es que esa lista cerrada va a ser previamente elegida, seleccionada por la ciudadanía en las elecciones que son las PASO. Es decir, uno va a votar por una lista, o eventualmente por varias listas que tengan competencia en un partido, y decide aquella que considera mejor. ¿Qué cambia esto respecto de lo que hoy tenemos? Se reduce el control de las dirigencias, de las élites de los partidos, que en muchos casos realmente no hay, digamos, un partido sólido ahí detrás, sino solamente dirigencias. Se reduce su capacidad de negociar, o de poder decidir directamente quiénes son los candidatos. Y le da más control a la ciudadanía sobre ese proceso. Y lo segundo, que es también muy importante, puede alentar la formación de coaliciones. Es decir, cuando hayan varios partidos que tienen posiciones muy similares, pues deciden formar una alianza, y la selección de quién es, por ejemplo, el candidato presidencial, se puede hacer a través de esas elecciones mayas. Entonces, esos mecanismos en conjunto, pues ayudarían a hacer que haya más fuerza, más peso en la ciudadanía respecto a las decisiones en los partidos. Y creo que también es la razón por la cual los partidos, pues, no lo ven necesariamente con mucha simpatía. Claro, y además estaríamos nuevamente, digamos, circulando entre los mismos rostros y entre la necesidad de votar en aquellos que ya se mantienen dentro de una agrupación política. Los denominados caudillos, ¿no?, de un partido. Le doy un ejemplo muy concreto, ¿no? Dejemos un partido que tiene unos 10 mil, no, pero unos 25 mil militantes, que es lo que dice la ley, ¿no? Pero deciden hacer una elección por delegados. Entonces, esos 25 mil van, no sé, mil a votar, eligen a 20 delegados, y esos 20 delegados deciden todo. Entonces, ahí, digamos, no hay ningún tipo de mecanismo, ¿no?, de presión ciudadana para empujar que la selección de las candidaturas sea de buena calidad. Porque, en el fondo, al final, el problema es que cuando tenemos las listas, al momento de ir a votar las elecciones generales, nos quejamos de que, ¿no?, en general hay muy malos candidatos. Y eso pasa precisamente por la mala selección que hacen los partidos, que a su vez no tienen ningún mecanismo de presión social para garantizar que ahí sean cada vez de mejor calidad. Si lo dejamos, Iván, en dos palabras, podríamos decir que se pierden las oportunidades y el equilibrio. ¿Es así? Se pierde la oportunidad de que la ciudadanía presione a los partidos para que elijan mejor a sus candidaturas. Muy bien. Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, muchas gracias por su participación esta tarde en la rotativa del aire. Buenas tardes. Ha sido un gusto. Está bueno. Importante esto de las PASO, ¿no?, porque lo que se busca aquí es, primero, ¿no?, mejores candidatos, mayor capacidad, mayor democratización de los partidos y también... Involucramiento de todo. Involucramiento y capacidad de renovación de los partidos mismos. Va en favor de ellos, porque siempre tenemos las mismas personas, postulando y al final, cuando esta persona ya no está, entonces, ¿quién surge detrás? Hablando por los partidos políticos, ¿eh? Quienes siempre dicen que están en busca del nuevo semillero. Una... ...